bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube vamos a ver amiga y amigo del signo de tauro tauriana tauriano vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot para el día de hoy vamos a ver con qué fuerza con energía con qué pasión vienen hablando las cartas del tarot el día de hoy te parece amiga y amigo del signo de tauro si tienes alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad yo te recomiendo que te consultes conmigo a través de mi número de whatsapp de mi número de contacto más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 mi número de contacto mi número de whatsapp para mis consultas personalizadas pero si lo que quieras seguirme por otra vez mi plataforma puedes hacerlo a través de mi plataforma de instagram aroba h ramírez nelson mi plataforma de instagram h ramírez nelson vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot el día de hoy la carta de la reina de copas la carta del 6 de oro esta carta dice e indica que usted amiga y amigos del signo de tauro en este momento usted está pensando mucho en su crecimiento profesional en su crecimiento económico usted se siente motivada y motivado por los cambios que ha tenido últimamente usted quiere crecer mucho profesionalmente y por eso está pensando en hacer unos cursos unos talleres terminar una carrera terminar algo a nivel personal tauriana tauriano que el poder bendito el poder divino el poder de dios limpia tu mente tu cuerpo y tu espíritu de toda tranca obstáculos problemas dificultad malos entendidos malos pensamientos que puedan haber en tu camino en esta hora y en este sagrado momento porque con dios todo sin dios nada que dios derrame sobre ti la dicha la evolución la paz la tranquilidad la prosperidad el éxito y el amor que usted amiga y amigo del signo de tauro hoy mañana y siempre sea bendecida y bendecido con el poder bendito con el poder divino con el poder de dios amiga y amigo del signo de tauro veo que usted está preocupado preocupado porque está buscando un gran crecimiento tanto laboral como económico como profesional hay una persona escúchame bien amiga y amigo del signo de tauro sobre todo para las solteras y para los solteros para los solteros y para las solteras hay una persona que llega a tu vida para comenzar un tránsito junto un caminar o despertar así que prepárate porque esa persona viene a tu vida buscando tranquilidad buscando equilibrio buscando una persona una pareja una persona que le dé amor que le dé estabilidad emocional la carta de la rueda de la fortuna la carta del 2 de oro la carta de las de basto esto habla de la fortuna 2 de oro ya de basto habla de una familia que va a montar un negocio a montar un emprendimiento conjunto a que habla de un negocio familiar a que habla de un crecimiento de una empresa de un negocio familiar así que usted amiga y amigo del signo de tauro si usted tiene su negocio tiene su emprendimiento tiene su empresa y esta empresa la están manejando en familia viene mucho crecimiento para esta compañía para esta empresa déjame decirte tauro que si usted se mudó porque usted tenía que montar el negocio en otro país otra ciudad en otro estado o usted en este momento está por montar un negocio con su pareja y con sus hijos déjeme decirle que ese negocio le va a ir muy pero muy bien va a tener un gran carecimiento económico tengo que decirte tauro que ten mucho cuidado porque hay una persona que dice ser tu amiga que dice ser tu amigo pero es una persona que realmente no merece tu amistad es una persona persona que simplemente vela por sus intereses no le importa la situación de los demás te quiero preguntar tauro tú has estado últimamente pensando mucho en una persona del pasado hay una persona que te gusta y una persona que se quedó atrás hay una persona que que tú has estado pensando alguien que hace muchos años fue parte de tu vida la carta de la nueva fortuna la carta del 2 de oro y la carta de las de basto y sobre todo el 6 de oro mira qué belleza sus cartas del día de hoy yo siento que hoy va a ser un día y sobre todo este mes este año va a ser un día de muchos cambios va a ser un mes de muchas oportunidades va a ser un año de cumplir muchas expectativas en tu vida tauriana tauriano así que ponle mucha energía ponle mucha fuerza de mucho cuidado con dolores en el abdomen en el estómago cuando lleva la carta de la rueda fortuna con el 2 de oro y enlace y en las de copas de basto aparte del negocio del proyecto esta carta dice que hay que comprar terrenos aquí nace la siembra la agricultura la ganadería aquí nace la producción agraria aquí nace los espacios aquí nace en los hoteles las posadas aquí el 6 de oro con la carta de la rueda fortuna habla que la tierra produce para mantenerse la tierra de la riqueza estabilidad y mucho crecimiento así que deberías aprovechar que tiene la oportunidad de comprar tu terreno compre lo porque le va a ir muy muy bien y si tiene un terreno siempre lo coseche lo te voy a decir algo debes asistir a una cita médica debes asistir a una cita médica y yo te recomiendo que no postergues la no vayas a postergar la cita ok luego que lo dejo para mañana que lo dejo para después que ahorita no no si usted tiene una consulta o una cita médica debe de ir estás también como la expectativa de hacerte un chequeo médico de buscar los exámenes médicos y estás un poco nervioso un poco nervioso cuidado con andar en la calle y ser atropellada por decirlo así por vehículos de dos ruedas por una bicicleta por una moto por un monopatín mucho cuidado con esto amigas y amigos del signo de tauro la carta de la muerte de la carta de la reina de bastas estado pensando mucho un familiar fallecido alguien de tu familia que falleció y por alguna razón tú tienes en algunas dudas sientes un remordimiento sientes un sientes que te falta algo qué es lo que usted siente que le hace falta amiga y amigo del signo de tauro todo lo tuviste en la aparición de una virgen de un santo tuviste la aparición de una espiritualidad tuviste como una sombra un celaje prepárate tauro porque te van a invitar a un concierto te van a invitar a un teatro te van a invitar a una fiesta a una reunión a un compartir donde vas a disfrutar de la música donde vas a pasar pasar un día maravilloso prepárate porque en cualquier momento te van a invitar para una fiesta para un compartir bien sabroso bien sabroso bien sabroso la carta del emperador te viene una opción laboral te viene una opción de trabajo te viene una opción laboral yo no sé si es que tú quieres comenzar a trabajar en una empresa o una compañía yo no sé si es que éste está solicitando un cambio laboral para irte para otra empresa pero te viene un nuevo comienzo no despertar en la parte laboral tú has sentido el tauro que tu pareja últimamente ha estado presentando algunos problemas con el tema de la salud tú has estado presintiendo tauro que alguien de tu familia tu pareja tu hija tu hijo tu esposo no sé está presentando algunos problemas espirituales lo despiertan en la madrugada no puede dormir te dice que la fastidia aunque lo fastidia quien de tu familia tauro está sintiendo molestias a nivel espiritual también la carta del 4 de copas con la carta del juicio vas a resolver la situación que tiene que ver con un proceso legal te van a llegar los documentos que van a llegar los papeles que estás esperando te va a llegar una certificación te va a llegar una posta mandate a apostillar los documentos la carta de la sota de espada tienes algunos problemas con una reverdía que tienes con una hija con un hijo que últimamente mira que últimamente bien enfrentado o enfrentado a su padre o a su madre la carta de la sota de espada de rey de espada también dice hay una situación aquí entre hijo y padre o hija y madre como que hay un resentimiento y una especie de amargura una especie de rabia mira con lo que cerró la testa oro que maravilloso maravilloso 8 de oro la carta del sol la hermandad la unificación la luz el progreso la estabilidad y el crecimiento que viene a tu vida tienes que bañar te hacerte un baño con tres girasoles tres girasoles miel canela te regla los girasoles la miel la canela le coloca un poquito de él el jugo de una parchita o como le dice una como le dicen aparte de parchita una parcha como le dicen aparte no sé como dicen luego que usted agarra los tres girasoles la miel la canela el aguardiente blanco que usted lo mezcla y le coloca el zumo de una maracuyá o de una parchita usted agarra y se baña para atraer esa suerte esa bendición y esa espiritualidad que usted tanto desea tauro tu número de la suerte 67 34 67 34 vámonos con gemis